¿Qué es la Carta de Pedro? Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, pura, imprecedera, que les está reservada en el cielo. La fuerza de Dios les custodia en la fe para la salvación que aguarda manifestarse en el momento final. Alégrense de ello, aunque de momento tengan que sufrir un poco en pruebas diversas. Así la comprobación de su fe, de más precio que el oro, que aunque perecedero, lo aquilatan a fuego, llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando se manifieste Jesucristo. Esta es la alabanza que hoy nos invita a hacer Pedro en esta carta tan importante. Es una introducción que está haciendo a sus cristianos, pero al mismo tiempo les habla de la otra realidad también, queridos hermanos. A pesar, dice, de que estamos en este mundo donde nosotros encontramos situaciones difíciles. Pero tuve que tomar decisiones en la vida, adherirse a Jesucristo. Y aquí nos habla de lo elemental y lo fundamental. A pesar de esas dificultades y problemas que parecían que nos llevaban a la muerte, sin embargo, nos llevaban a lo esencial y lo fundamental que yo les comunico, Peñandes de San Pedro, que es la resurrección de Jesucristo. Y ese es el que da el sentido, el norte de nuestra propia historia y nuestra propia vida. Y damos esta gracia para nosotros en primer lugar, para nuestra familia, pero sobre todo Peñandes, también hará una resurrección verdadera para cada uno de nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!